Yo soy Stephanie, la hija de Felipe. Yo estoy bien confundido, yo necesito que me ayuden. Yo creo que maté a mi papi, pero no sé, me siento tan confundido. Les voy a contar qué pasó. Es que yo siempre oro antes de dormir en la noche y... Yo estaba orando la semana pasada y yo oré por mi perrito. Y al siguiente día, el perrito cruzó la calle y lo atropelló un carro. Y al siguiente día, yo estaba orando por mi maestro. Y el maestro estaba dando clase y él tuvo un infarto y se murió. El otro día, yo estaba orando por mi abuelo y él estaba manejando. Y al siguiente día, él manejó y él tuvo un accidente y se murió. Y no puedo creer lo que pasó. Después, unos días después, yo oré por mi papá. Y yo dije, ay Dios, proteja a mi papá porque todo el mundo se está muriendo. Ayude a mi papi. Y el siguiente día, mi mamá se levantó y abrió la puerta. Y halló al lechero en la puerta muerto. ¡Ahhh! 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 ¡Balán! Gracias.